En pruebas blancos, manteles y copas, cigarrillos, carmín y champán, camareros, sonrisas y rosas, se dibujan las mesas y el par. Estranando mi número nuevo, la chaqueta de rojo lame, la mano veloz en el juego, que la gente trataba de ver. Mas la vida te da mil sorpresas, es un juego banal para ti, si un instante la mano te tiembla, todo el mundo te va a descubrir. Que tú escondes palomas y engaños, que en tus ganas tus años se ven, que sonríes con los desengaños, que se apagan las luces después. Sale una carta y se mete otra vez, todos han visto cual era, ilusionista que intenta esconder, conejos en su chistera, la noche no espera. Sale una carta, se muestra y se va, en el recuerdo escondida, ilusionista que ahora sabrá, que entre los dedos metidas, se escapa una vida, se marcha la vida, que broma es la vida. Música 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 ¡Gracias!